Yo tengo otro Yo no tengo otro No tienes otro Tú dices Arbat Arbat Bueno, vamos a escucharlo Arbat y este No suena, es el Versus Manai Ahora sí Yo no sé qué papel es Te estás confundiendo de papel Bueno, esto es El número 3 en Bitport Una referencia de Arbat Y lo va a echar el primer El primer día Y además esta gente Arbat, no sé si los conocéis Pero es que están instalados en el número 1 En Europa Están rompiendo desde hace años Todas las listas de ventas Y además Han enganchado con los productores Tale of Us Y están pinchando En esa fiesta que se llama Afterlife Este año no ha sido posible Pero Están pinchando con ellos Con Tale of Us Todo el verano Arbat Están muy 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 top Bueno, y en el número 2 ¿Qué tenemos? Cuéntanos, Moy ¿Cuál es el número 2 de Europa? No sé, porque a ver Los papeles que me has dado No me pones latino que incidenar A ver Pesítalo tú Que a mí me da la risa Bueno, en el número 2 Tenemos a Devin Con Testify Y ahora sí Que he tenido Y un error Antes Ese remix de Moustie No sé si sabéis Ahora sí lo dice bien No sé si conocéis a Moustie Moustie es uno de los productores Más importantes que ha tenido En la música house Y la música de él Y ha vuelto, ha vuelto Ha vuelto por la puerta grande Con este Testify Testify Moustie Moustie Así que está Rara Está la luna a la tarde Luego pondré otro remix de Moustie Que lo hacemos todos Vamos a bailar un poquito con Moustie Arrancamos Yo creo que es más caro ¿Eh? ¿Por? Ya, pero el ¿Te ha habido el Top 100 de los grupos? Sí, sí No vamos a ver Pero no vamos a ver Una canción Top 3 ¿Vale? Todos los viernes de 8 y media a 10 de la noche, Los Kids, con Prima y Mónica FM. Los Kids, con Prima y Mónica FM, Los Kids, con Prima y Mónica FM. Los Kids, con Prima y Mónica FM, Los Kids, con Prima y Mónica FM. Los Kids, con Prima y Mónica FM, Los Kids, con Prima y Mónica FM. Los Kids, con Prima y Mónica FM, Los Kids, con Prima y Mónica FM. Los Kids, con Prima y Mónica FM, Los Kids, con Prima y Mónica FM. Madre mía, yo creo que le conocen a este gnomo hoy. Angelito, Angelito, qué cañal estás hecho, eh. Vaya, un piquete mío, eh. Buena gente y además un tío chapó. Angelito, saludos. Bueno, ya sabéis que podéis mandar vuestros whatsapp al programa, a el whatsapp de Mónica FM, 639-5191-87 y ahí nos decís vuestras impresiones. Bueno, bueno, me ha gustado, me ha gustado, la verdad que me está gustando este top 3 y no sabría decirte. Le estamos dando el rollo a probar. No sabría decirte cuál me gusta más, si me gusta más. Me he quedado con él, con esto, con delicuito, me he quedado con este medio. No, no, vamos, no cortaban nada. Vamos a, vamos a ahí, vamos a... Top 3. Vale, el top 3. No, no, ahora dejamos un poquito, ahí y luego ya tiramos. Ahora, aquí pone música tranquila y tal. Estás escuchando a Frima, Love Kids, Única FM 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te va a empezar a encantar. Te va a empezar a encantar como me ha encantado. La original la bailaba en Valtavia hace 16 años. Esto es uno de los himnos de los festivales. Cuando en festivales como Beny Kalshi, como bila'o Beny Kà, como madcool, o como dejan una cartita de esas para cerrar y empiezan a poner temas de ochenta remezclados con electrónica. Este es uno de los temas que siempre rompen esas pistas. y nosotros aquí nos hacemos eco de lo que es la cultura electrónica en general pero me faltó todo para ponerte de aquí con todos nosotros Nick Lee, I Follow River de Magistia en Remix vamos a bailar un poquito los Killers vamos ahí no tengo ya esta remesa que bueno es lo que dices tú ya cuando estás jodido ya la verdad es que tiene sentimiento ¿qué tal? ¿que tal? ¿que va volando o no? ¿que salió? ¿que salió con yo? ¿que salió con yo? ¿que salió con yo? un momento 3 ya tenemos el número de dos esta del 25, ¿no? tranqui que tenemos tiempo te voy a... que tía vamos de esto, vale esto ha buscado tío no 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 ¡Suscríbete al canal!